es noticia el diputado de la asamblea nacional o neyber peraza enfatizó que el colapso de los servicios públicos en lara disminuye la calidad de vida de los ciudadanos lo que vivimos en marquisimeto es una situación muy lamentable el colapso de los servicios públicos la crisis económica la crisis de combustible ha disminuido mucho la calidad de vida de los ciudadanos estoy en este momento en la parroquia concepción en la calle 55 ayer estuve en la parroquia juan de villegas no existe una calle de barquisimeto que no tenga huecos que no esté botando agua servida donde lamentablemente no se ha hecho la inversión que se tiene que hacer desde el día de hoy hasta mañana estará sin agua barquisimeto quíbor y el tocuyo el producto de que supuestamente van a hacer algunas reparaciones esto no sucediera si se fuese tomado en medidas de planificación no existe planificación estratégica entre el poder central los poderes estadales y los poderes municipales lo que existe es una gran improvisación que ha llevado a los venezolanos a perder la calidad de vida es por ello que más de 5 millones de venezolanos se han ido a nuestro país a buscar en otras fronteras lo que venezuela no tienen producto de este sistema de gobierno equivocado que nos ha empobrecido y que nos ha llevado a millones de venezolanos a la miseria el parlamentario apuesta al acuerdo de salvación nacional y a las negociaciones para salir del drama que vive venezuela es noticia